En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Comenzamos estos temas, pero antes les avanzamos otros contenidos en nuestro sumario. No se pueden perder los mejores 45 minutos del motor. ¡Arrancamos! Hoy conoceremos un Golf que nunca antes había sido tan avanzado. Con versiones híbridas. Está electrificando la clase compacta. Su interior digital inaugura una nueva dimensión en materia de funcionamiento intuitivo. También veremos el Alpine A110S. Un coupé ligero que se caracteriza por un motor con una potencia aumentada, una configuración de chasis específica y elementos de diseño refinados. Y en Zona Rally, el estonio Otanac consiguió el título mundial de rallies y pone fin a 15 años de victorias francesas, después de asegurar la segunda plaza en el Rally de España que conquistó Cierrineville. Como siempre, todo esto y mucho más, hoy aquí en Zona Motor Televisión. ¿Te lo vas a perder? Nuevos aires para uno de los eléctricos más vendidos de Europa. Con más de 150.000 unidades comercializadas desde su lanzamiento en 2013, Renault actualiza en profundidad su Zoe, dotándole de ligeros cambios estéticos, un interior de mayor calidad y más potencia y autonomía. Los cambios van justo donde deberían. Aunque la plataforma es la misma que la del modelo precedente y por tanto las dimensiones son idénticas, la estética es ahora algo más agresiva, gracias a unas ópticas delanteras más afiladas con diseño en forma de C. Las luces diurnas ahora se han integrado y por primera vez contará con antinieblas. También se ha rediseñado el paragolpes, con dos entradas de aire, una parrilla simulada y tomas aerodinámicas y se ha dotado de una nueva estética a los pilotos traseros. La verdadera transformación llega en el interior, especialmente el salpicadero. Gran pantalla de infoentretenimiento curva de 7 o 9,3 pulgadas y un digital Copic de 10 pulgadas más grande. El túnel central que divide el habitáculo se estructura ahora en dos niveles. En el primero se encuentra la palanca de cambios sobre elevada y en el segundo el freno de estacionamiento eléctrico. También hay nuevos materiales para el interior, elaborado íntegramente con materiales reciclados para los asientos y los paneles de las puertas. También hay importantes novedades en el plano mecánico, aunque se mantendrá a la venta la motorización R110 de 109 caballos y la opción de batería de 41 kilovatios hora. Se ofrecerá ahora un motor más potente de 135 caballos, que permite acelerar de 80 a 120 kilómetros hora en dos segundos menos. Asimismo, recibe una nueva batería de 52 kilovatios hora denominada ZE50, que ofrece hasta 390 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Asimismo, se ha añadido una toma de carga rápida mediante conector CCS de hasta 50 kilovatios, que permite recargar en tan solo media hora en un punto de carga de estas características. En una toma casera de tipo Shuko, el tiempo requerido es de unas 9 horas, mientras que una toma pública de 11 kilovatios requiere unas dos horas. También se ha actualizado totalmente el sistema de infoentretenimiento, denominado ahora AC Link, y con funcionalidades específicas para el ZOE, como un buscador de puntos de carga cercanos capaz de indicar si están o no operativos. Igualmente, se ha actualizado la app MyRenault, que ahora indica los puntos de recarga idóneos para parar en ruta y el tiempo que se deberá emplear en ellos. En materia de seguridad, incluirá asistentes como el mantenimiento de carril, asistente de aparcamiento AC Park o frenada automática de emergencia, aunque no contará con control de crucero adaptativo. Esta tercera generación llegará este otoño a los concesionarios. ¡Gracias! 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 La marca japonesa abre una nueva etapa de diseño y rendimiento con el lanzamiento de dos prototipos eléctricos durante el Salón del Automóvil de Tokio 2019. Los prototipos Nissan Ariya y Nissan IMK son los más recientes ejemplos de la movilidad inteligente Nissan, la visión de la empresa para cambiar la forma de impulsar, conducir e integrar los vehículos en la sociedad. Estos prototipos apuntan en la dirección que tomará Nissan de cara a su futura gama de vehículos, así como las nuevas posibilidades de diseño y tecnología que permite la nueva plataforma VE. El prototipo Ariya es un ejemplo de la nueva dirección del diseño Nissan, denominado futurismo atemporal japonés. Este nuevo lenguaje de diseño combina nuevas posibilidades ya que utiliza la plataforma totalmente eléctrica de la empresa en combinación con temas animalistas tradicionales japoneses. El prototipo Nissan IMK ofrece la avanzada tecnología de la movilidad inteligente Nissan y una potente motorización eléctrica en una carrocería compacta y ágil. El aspecto elegante del IMK representa el futuro lenguaje de diseño Nissan, desarrollado específicamente para la era automovilística que está por llegar. Junto con los prototipos Nissan Ariya y Nissan IMK, el espacio Nissan en el Salón del Automóvil de Tokio contará con los siguientes automóviles. El nuevo Nissan Skyline, ejemplo de la más avanzada tecnología de ayuda a la conducción disponible actualmente, el sistema ProPilot 2.0. La Nissan Serena, la furgoneta compacta más popular de la empresa, equipada con el galardonado sistema e-Power. E-Nissan Days, el primer turismo Nissan equipado con el sistema ProPilot. La última versión del LEAF Nismo RC, una máquina de carreras con motor eléctrico doble que representa la emoción de la potencia inteligente Nissan, el Nissan LEAF E-MAS, de cero emisiones, que ofrece una experiencia de conducción y propiedad mejoradas. También se exhibirán varios ejemplos de las revolucionarias tecnologías eléctricas de Nissan, que incluirán el Nissan Note e-Power Nismo S Black Limited y el Serena e-Power U-Teach Edition. ¡Gracias! 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 El grupo Rivera ha presentado sus nuevas instalaciones en Gran Canaria, que se sitúan en el polígono industrial La Pardilla, de Pelde, en el que se han invertido 6 millones de euros y congrega a marcas del grupo CNH Industrial como Ibeco, fabricante de vehículos industriales, Ibeco Bus, vehículos para pasajeros, Fiat Profesional, así como New Holland, maquinaria agrícola. Las instalaciones están en una superficie de 14.000 m2, son muy operativas, las hemos pensado bastante para que sean operativas, dedicadas en exclusividad al cliente, servicios en la posventa, que es un poco el buque insignia nuestro. Previo al evento de inauguración tuvo lugar una rueda de prensa donde los medios pudieron conocer, en primicia y de la mano de Antonio Rivera, director general del grupo Rivera, la historia de esta empresa familiar, donde explicó la evolución en cifras. Actualmente cuenta con una plantilla de 130 personas, 4 puntos de venta y ha alcanzado una facturación de 30 millones de euros. Rivera Espino destacó durante la inauguración que la segunda generación de la familia ha aceptado el reto con la ayuda de un gran equipo de profesionales que hace posible que este proyecto siga creciendo desde hace más de 30 años. Además, quiso agradecer a las marcas que le han apoyado a seguir evolucionando. Ruggero Mugini, director general de IDECO en España, explicó a los medios la apuesta por el grupo Rivera tras casi tres décadas, trabajando mano a mano y remarcó la importancia de este año para la marca italiana, donde se ha renovado la gama de pesados y ligeros que, posteriormente, serían presentados a los asistentes. Para nosotros Canarias es muy importante, siempre ha sido muy importante. Tenemos un mercado muy amplio, sobre todo en vehículos pasajeros, por supuesto, por los autobuses, el número de turistas, pero también el mercado de furgones, de vehículos ligeros y de la gama media, de la pequeña distribución regional, por el número de cantidades de actividades económicas que hay en las islas. Y tenemos buenas instalaciones en todas las islas. Tan buenas como estas, no. Eso es la verdad. Hoy inauguramos estas preciosas nuevas instalaciones que serán un punto de inflexión aquí en el transporte en Canarias, seguramente. Gran parte de la atención de los más de 500 invitados asistentes al evento de inauguración se centró en los nuevos lanzamientos, entre los que estuvieron presentes el viceconsejero de Industria del Gobierno de Canarias, Justo Artiles, la consejera de Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, y el alcalde de Telde, Héctor Suárez, entre otras autoridades. El grupo Rivera lidera desde el año 2016 el mercado canario en el segmento de vehículos industriales ligeros, medios y pesados, y cuenta con una amplia gama de vehículos propulsados por energías alternativas. El Kia Ex-Seed llega como una firme apuesta de la marca coreana para el segmento de los SUV compactos. Basada en el Seed, estrena nuevo diseño. Cuenta con una surtida oferta de motores turboalimentados a la que seguirá una versión híbrida e enchufable, así como una potente carga tecnológica. Basado en el recién estrenado compacto, este SUV compacto propone un nuevo diseño que se diferencia del resto de los modelos de la familia Seed, con unas dimensiones reducidas que lo hacen ideal para moverse por la ciudad. Estéticamente, las puertas delanteras y una batalla de 2,65 metros van a ser los únicos elementos comunes entre el Ex-Seed y el Seed. Por su parte, crece hasta los 4,39 metros de altura, 1,82 metros de anchura y 1,48 de altura. Los voladizos delanteros y trasero se alargan 25 y 60 milímetros respectivamente con respecto al Seed. El frontal dispone de una prominente barrilla, una toma de aire inferior más grande y ambos elementos están flanqueados por unos grupos ópticos LED de tipo cubo de hielo, de nuevo diseño. Visto de perfil, toda la atención se va para unas llantas de aleación de 18 pulgadas. En la parte trasera, los nuevos pilotos LED crean una firma luminosa esbelta y tecnológica que, vista desde ciertos ángulos, se extiende hasta los hombros del coche. En cuanto a la gama de colores, a España llegará con hasta 10 acabados de pintura diferentes, con un nuevo color, Quantum Yellow, que será exclusivo para este modelo. El interior del Kia Ex-Seed comparte los mismos elementos y disposición que su hermano compacto. Así las cosas, destaca por los contrastes en color amarillo, así como por el cuadro de instrumentos enteramente digital opcional de 12,3 pulgadas. El sistema de infoentretenimiento con pantalla flotante puede integrar navegador con servicios conectados, Bluetooth o compatibilidad con dispositivos Apple CarPlay y Android Auto. En términos de habitabilidad, los pasajeros del Ex-Seed se benefician de una altura de asientos 4,2 centímetros superior a la del Seed, lo que facilita el acceso a la salida del vehículo. En cuanto a los materiales, se podrá elegir la tapicería de tela, cuero sintético o piel. El volumen del maletero también aumenta hasta los 426 litros y que puede llegar hasta los 1.378 con los asientos abatidos. El Kia Ex-Seed dispondrá de una nutrida gama de motores gasolina y diésel. La oferta gasolina comienza con el 3 cilindros 1.0 T GDI de 120 caballos de potencia, seguido de un 4 cilindros de 1.4 T GDI de 140 caballos. La versión más potente estará conformada por el bloque que usan actualmente el Seed GT y el ProSeed GT y el 1.6 T GDI de 204 caballos de potencia. En diésel estará disponible con dos unidades de potencia de 1.6 de 115 y 136 caballos. Excepto el T GDI de 1.0 litros, todos los motores se pueden combinar con una caja de cambios manual de 6 velocidades o una doble de embrague de 7 velocidades. El sistema de parada y arranque automáticos Intelligent Stop & Go está equipado de serie en todas las versiones. El Kia Ex-Seed ya está a la venta en nuestro país con un precio que arranca en los 25.400 euros. Todos los motores se pueden establecer a los 2.5ᵉ ¡Gracias! El Volkswagen Golf 8 2020 es un coche compacto desarrollado por la firma alemana, la octava generación de un mito que se remonta a 1974 y que arrastra más de 35 millones de ventas en este periodo. El nuevo vehículo sigue una línea continuista respecto a su predecesor. Si bien la parrilla se estrecha y los grupos ópticos son ahora mucho más afilados, el radiador inferior pierde todo elemento divisor para ser un único conjunto. La visión lateral bebe directamente de la séptima generación y la zaga adquiere más músculo con un splitter un poco más prominente, grupos ópticos más estilizados a imagen de los empleados en el tren delantero y un difusor rematado en detalles de aluminio. Si por fuera es continuista respecto a la séptima generación, por dentro es todo el contrario. El interior está dominado por las pantallas. El panel de instrumentos, analógico en el debut del Golf 7 y digital con su actualización, es ahora una gran superficie digital que proporciona al conductor toda la información que puede desear. La consola central también cambia. La pantalla digital se sitúa en el extremo superior y desplaza a las aperturas del aire acondicionado, que caen inmediatamente debajo. Los botones físicos del Golf 7 se distribuyen con inteligencia para ocupar menos espacio en el conjunto del salpicadero. De la misma forma, el bloque que separa al conductor del copiloto es ahora un poco más estrecho, lo que contribuye a mejorar la habitabilidad del interior. La posibilidad de contar con un techo solar también permite inundar el habitáculo de luz a discreción. El Golf está siempre conectado con el mundo que lo rodea gracias a la tecnología CAR 2X, que le permite interactuar con su entorno, enviar y recibir datos y, en última instancia, facilitar la conducción. El Volkswagen Golf 8 2020 está disponible en motorización de gasolina, diésel y gas natural, pero también como híbrido tanto como microhíbrido como híbrido enchufable. En gasolina incluye dos motores de cuatro cilindros de 89 y 108 caballos de potencia. Sobre este mismo combustible se asientan tres variantes de microhibridación de 48 voltios que resultan en propulsores de 108, 128 y 148 caballos y una reducción del 10% en el consumo de combustible, según la marca. En diésel ofrece dos motores de cuatro cilindros de 113 y 148 caballos de potencia. Volkswagen anuncia una reducción de hasta el 80% de las emisiones de óxido de nitrógeno gracias a su trabajo de desarrollo sobre este combustible, que también fructifica en un consumo un 17% inferior al de la séptima generación. En gas natural entrega 130 caballos de potencia. El Golf 8 también puede adquirirse como híbrido enchufable. La variante de acceso acredita 201 caballos, mientras que el Golf GTE eleva esa cifra hasta los 242 caballos. Ambos cuentan con una batería de iones de litio de 130 kWh que permite una autonomía eléctrica de 60 kilómetros. Suficiente para cubrir el desplazamiento del día a día. El precio aún no ha trascendido, pero la marca ya ha confirmado que en España las primeras entregas se producirán en el primer trimestre de 2020. Suficiente para cubrir el desplazamiento del día a día. La edición especial Avar 595 Pista se actualiza. Tan enfocada en las prestaciones como siempre, está dedicada a los fans más jóvenes del Scorpion. El 595 Pista es aún más potente, con un nuevo motor y una nueva turbina Garrett para desarrollar 165 caballos. Está equipado con el emblemático Escape Record Monza Active y la suspensión trasera Coni con tecnología FSD que mejora las prestaciones de la conducción al ofrecer un mayor agarre y una mejor maniobrabilidad y estabilidad con total seguridad. El 595 Pista está equipado con todos los contenidos de serie necesarios para garantizar el placer de conducción típico de los automóviles de la marca del Scorpion. Por ejemplo, el sistema de frenado es específico de Abarth y garantiza una seguridad de primer nivel al llevar discos ventilados de 284 milímetros en la parte delantera y discos de 240 milímetros en la parte trasera. La gama de colores del nuevo Abarth 595 Pista incluye el gris mate que vemos en pantalla. En el exterior, el nuevo kit Adrenalina presenta detalles de color verde en las inserciones de los paragolpes delantero y trasero y en las carcasas de los retrovisores. El acabado de los embellecedores de las ruedas también es verde. Al estar dirigido a jóvenes conductores, el automóvil implementa obviamente la mejor conectividad al servicio de las prestaciones. Está equipado con Apple CarPlay y Google Android Auto, con sistema Unconex de 7 pulgadas HD de serie, navegador y radio digital. Además, incluye Abarth Telemetry, una aplicación integrada creada para medir las prestaciones. En la nueva tapicería se plasma la estética interior con un genuino look de carreras en los asientos Sabelt 70. También por un volante de corte deportivo con una marca de centrado en la parte superior de la corona que resulta particularmente útil en la conducción deportiva e incluye el botón Sport, que ajusta la entrega de par máximo, la configuración de la dirección asistida y el acelerador. El nuevo turbocompresor Garrett, sobredimensionado con una relación de compresión geométrica reducida, optimiza la temperatura en la cámara de combustión a la misma presión y permite alcanzar un par máximo de 230 Nm a menos de 2.250 rpm, mientras que la potencia máxima se desarrolla a las máximas revoluciones. Esto implica ventajas en términos de velocidad máxima cifrada en 218 km hora y, sobre todo, mejora la recuperación de velocidad. En quinta marcha, el nuevo Pista pasa de 80 a 120 km hora en 7,8 segundos. El nuevo Pista presenta un cambio automático de 5 velocidades con levas de cambio. También debuta Fall of the Scorpion con el Abarth 595 Pista. El nuevo proyecto de comunicación incluirá una animación del logotipo de la marca para expresar todos los matices del carácter Abarth, también a través de ediciones especiales que se utilizarán en grandes ocasiones. Los logotipos aparecerán en las redes sociales para identificar varios contenidos, como el entusiasmo de la marca, las prestaciones, las carreras, las noticias, la innovación, la tecnología y el infoentretenimiento. FCA Bank, el banco de Fiat Chrysler Automóviles, apoya las ventas de vehículos Abarth al proporcionar una amplia gama de soluciones de financiación para ofrecer a todos sus clientes la mejor experiencia posible. Por el momento, no han sido comunicados los precios, que rondarán los 23.000 euros. Fiel a los principios atemporales de Alpine, el A110S es un coupé biplaza de un peso limitado de 1.114 kilogramos y un motor en posición central trasera que desarrolla 292 caballos. Según la marca deportiva, el A110S es sencillo de manejar, fácil de usar en el día a día y proporciona placer y sensaciones a cualquier velocidad. El A110S se distingue del resto de la gama gracias a la altura de la carrocería que se ha rebajado y a la pintura gris-tormenta-mate en opción, exclusiva del A110. Asimismo, los nuevos toques exteriores, como la banda de fibra de carbono de color naranja en los montantes traseros, las letras Alpine en cromo negro, las pinzas de freno de color naranja y las llantas GT Race específicas subrayan el carácter deportivo del modelo. Esta combinación de detalles que presenta el Alpine A110S también las encontramos en el interior, donde la tapicería de cuero y alcántara es de color negro, lo que permite un gran contraste con las costuras en naranja. Los asientos son de la marca Sabet y son uno de los responsables del liviano peso del conjunto, pues cada unidad anuncia tan solo 13,1 kilos. Además, un guarnecido en color oscuro, inserciones en fibra de carbono y unas gigantescas levas en el volante deportivo. Los cambios del Alpine A110S van mucho más allá de lo estético, tal y como demuestra la nueva evolución del conocido motor 1.8 TCE turbo de cuatro cilindros. Se especulaba con que rompiese la barrera de los 300 caballos, pero finalmente se ha quedado en 292 y un par máximo de 320 Nm. La nueva potencia motor confiere al A110S una relación peso-potencia de 3,8 kilos por caballo. Gracias a ello, el deportivo francés es capaz de acelerar de 0 a 100 km hora en tan solo 4,4 segundos y de alcanzar una velocidad punta de 260 km hora. Asociado al motor aparece un cambio automático de doble embrague y siete relaciones Getrag. Para aprovechar al máximo la potencia, recibe otra serie de modificaciones que mejoran su comportamiento dinámico. Por ejemplo, presenta unos amortiguadores más firmes y unos muelles un 50% más rígidos. A todo esto se unen unas nuevas barras estabilizadoras huecas, unos frenos Brembo de serie y unos neumáticos deportivos Michelin Pilot Sport 4 más anchos, cuyo compuesto se ha desarrollado específicamente para este modelo. Por último, incorpora un diferencial electrónico en los frenos. El precio del Alpine A110S es de 66.500 euros antes de opciones. El coche ya está disponible para su reserva. Las primeras unidades llegarán antes de que acabe el año. ¡Gracias! ¡Gracias! La nueva serie 3 de BMW muestra su primer integrante en la familia. El BMW M340i X-Drive, con la letra característica de las versiones más prestacionales desarrolladas por su división deportiva BMW M Performance. La nueva berlina refleja en sus detalles de diseño específico el poderío de esta versión M. Lo más evidente son sus paragolpes delanteros de nuevo diseño, mucho más agresivo y aerodinámico que los incluidos en la nueva berlina de la serie 3. También los riñones de la parrilla presentan un nuevo diseño de malla, complementados por un pequeño alerón trasero integrado en el portón del maletero pintado en el mismo color de la carrocería y las salidas de escape trapezoidales en lugar de redondas. El aspecto exclusivo de esta versión M se completa con las carcasas de los retrovisores exteriores, los puntales de admisión de aire, los contornos de la parrilla doble, las salidas de escape y las letras del modelo, todas acabadas en la pintura Therium Grey Metallic. En el interior del vehículo encontramos sútiles guiños a la competición, recibiendo a los ocupantes de las plazas delanteras unos envolventes asientos deportivos con vestiduras M específicas, el volante M revestido en piel, las molduras de adorno interior en aluminio tetragón y el cuadro de instrumentos digital con la inscripción M340i. Bajo el capó delantero encontraremos un motor de seis cilindros en línea con sobrealimentación que desarrolla 374 caballos y 500 newton metro. Según apunta la marca, el corazón de este BMW M340i X-Drive es de nuevo desarrollo. Viene acompañado de un cambio automático Sticktronic de ocho velocidades y del eficaz sistema de tracción integral convenientemente puesto a punto para esta versión. El consumo anunciado es de 7,5 litros cada 100 kilómetros. Según informa la marca, este BMW 340i X-Drive es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4,4 segundos. En cuanto al chasis, el centro de gravedad queda 10 milímetros más bajo que el de su predecesor e incorpora elementos que contribuyen tanto a mejorar la motricidad como la velocidad de paso por curva. De ahí, la firma de M Sport es el diferencial en los frenos, la suspensión y en el ajuste de la dirección. El abundante capítulo opcional del BMW M340i X-Drive incluye elementos como la suspensión adaptativa con amortiguadores de firmeza variable controlados electrónicamente. La nueva berlina deportiva de la firma de Múnich tiene un precio en nuestro país de 71.200 euros. Clase A. Just like you. Llévatelo por 295 euros al mes con Renting Complete. Mercedes AMG GLE 53 4Matic Plus Coupé 2020 Un modelo que conjuga de forma singular elegancia deportiva y altas prestaciones con aptitud para todo terreno y un diseño dinámico. Como es habitual, junto a un motor más potente, recibe algunos elementos específicos. A nivel estético hereda lo mejor de la experiencia de Alphaltirbach, luciendo orgulloso un porte exclusivo, una vigorosa deportividad y un carácter dominante. Son novedad la calandra y el radiador específica, la estrella engarzada en un anillo doble, las lamas en las tomas laterales de aire, el splitter frontal y el llamativo perfil en el faldón delantero. Los pasos de rueda se han ensanchado para darle un toque más robusto al conjunto, acogiendo hasta 7 nuevos diseños de llantas AMG en tamaños que van desde las 20 a las 22 pulgadas. Remata el conjunto el difusor trasero, integrado en el llamativo faldón trasero, donde destacan las dos salidas de escape dobles cromadas. En el interior los detalles en rojo contrastan con los tapizados de serie en símil de cuero ártico microfibra dinámica negra y los elementos decorativos de fibra de carbono. Las múltiples inserciones AMG se reparten por el habitáculo, donde encontramos asientos deportivos, molduras de aluminio, cepilladas y un volante AMG Performance. El sistema multimedia M-Books, al igual que la instrumentación, también recibe algunos ajustes específicos AMG, así como el equipo opcional AMG Track Pace, que hace las funciones de un ingeniero de pista virtual, registrando y analizando hasta 80 datos específicos del vehículo, como los tiempos por vuelta y por sector en circuitos de competición. Pone la guinda del pastel, el motor electrificado con 3.0 litros de cilindrada y sobrealimentación doble mediante un turbocompresor por gases de escape y un compresor adicional eléctrico. Este bloque de seis cilindros en línea desarrolla 435 caballos y pone a disposición un par máximo de 520 Nm. Su alternador arrancador EQ-Boss puede entregar brevemente hasta 16 kW de potencia y 250 Nm de par adicionales, y asume al mismo tiempo la alimentación eléctrica de la red de a bordo de 48 voltios. El GLE53 4Matic Plus acelera en solo 5,3 segundos de 0 a 100 km hora y alcanza una velocidad máxima de 250 km hora, limitada electrónicamente. En conjunto, ofrece por primera vez cinco niveles de dureza para la suspensión, Comfort, Sport, Sport Plus, Trail y Arena, los cuales se unen a los programas de conducción AMG Dynamic Select. Pero eso no es todo, pues el AMG GL53 va un paso más allá. En los programas de conducción se ha integrado el sistema de control de estabilidad AMG Dynamics, que influye en la estrategia de regulación del ESP, de la tracción integral con los modos Basic, Advanced, Pro, Traction y Slice. Estos dos últimos exclusivos de los programas de conducción todoterreno. Música ¡Gracias! En CICAR te ayudamos a encontrarlos Conozca Canarias con nosotros CICAR, el alquiler de coches en Canarias Geray Lemes y Dani Rosario Fueron los claros triunfadores del 46 Rally de Maspalomas Una prueba que controlaron de principio a fin En cada uno de los ocho tramos cronometrados Subiendo por primera vez a lo alto del podio De esta histórica prueba Gran Canaria Con 43 segundos de diferencia Terminaba en segundo lugar Toñi Ponce y Rubén González A pesar de que algunos inconvenientes técnicos Pudieron mantener la plaza Y aumentar el éxito de su equipo El tercer cajón del podio Lo ocupó Emma Falcón y Eduardo González Siendo prudentes y pilotando de menos a más Les dio un buen resultado En una prueba tan exigente Y es que el Maspalomas Se fue cobrando muchas víctimas A lo largo de su itinerario Entre los más significativos Los Porsche de Iván Armas e Iván Alemán Cuando marchaban terceros y cuartos En la clasificación general De la prueba sureña Tampoco pudo sumar puntos José Mari Ponce Logrando reengancharse en la última sección Para seguir mejorando su Seat 600 JTR Cuartos finalizaban a Jose y Joel Benítez Con el Mitsubishi Evo Los hermanos hicieron una excelente carrera Desvirtuada por un inoportuno pinchazo Aunque lograban defenderse De otro equipo merecedor de podio Raúl Quesada junto a Dani Sosa Que también se vieron lastrados Por problemas técnicos Sextos fueron Mingo Ramos y Pepo Batista Con el Avar 500 R3T El equipo de Icamotor sigue su escalada En el Campeonato de Las Palmas La próxima y última cita Del Provincial de Las Palmas Será el Rally Orbecame Isla de Lanzarote A finales del mes de noviembre Clase A Just Like You Llévatelo por 295 euros al mes Con Rent Incomplete ¡Suscríbete al canal! Cierrineville se impuso de forma brillante En la 55 edición del Rally Cataluña El Belga lideró gran parte de la carrera En su intento por mantener vivo Su sueño de conquistar el título Su tercera victoria de la temporada Permitió a Hyundai Motorsport Ampliar su ventaja en el Campeonato de Constructores A 18 puntos sobre Toyota Gazoo Racing Otanak se coronó como campeón del mundo de pilotos Después de acabar segundo Tras marcar de forma brillante El Scratch en el Power Stage El de Toyota presionó a un gran sordo Que logró dos de los cuatro Scratch del domingo Pero fue superado en el último tramo Por solo cuatro décimas El cántabro sumó su segundo podio de la temporada Tanak tuvo una destacada actuación en una prueba muy exigente En la que su principal rival en la lucha por el campeonato Sebastián Oyer Quedó descolgado en el segundo tramo Por una avería hidráulica Que afectó a la dirección asistida A partir de ahí Pese a una exhibición de los pilotos de Hyundai Supo mantener las diferencias Para certificar un título más que merecido El éxito de Otanak pone punto y final Al dominio francés de las últimas 15 temporadas Primero con Sebastián Loew Y después con Sebastián Oyer El piloto estonio se ha impuesto en el campeonato Después de ganar seis de los trece rallies disputados Y haber sumado otros tres podios En otro escalón El nueve veces campeón del mundo Loew tuvo problemas para mantener el ritmo En las suaves carreteras asfaltadas Tras haber liderado la primera etapa Tuvo que conformarse con la cuarta posición Yari Matilatvala Embolsó puntos sólidos para Toyota en quinto lugar El finlandés terminó 14 segundos por delante Del Ford Fiesta de Elfing Evans Finalmente Oyer se recuperó hasta el octavo puesto Tras los problemas que le impidieron conseguir La séptima corona El ganador del World Rally Car 2 Pro Mads Osberg Y el ganador del World Rally Car 2 Eric Camilli Completaron la clasificación La próxima prueba será el Rally de Australia Del 14 al 17 de noviembre Donde se decidirán los títulos mundiales de constructores Y el de pilotos en World Rally Car 2 El de Avilado del Mundo Esto ha sido todo por hoy. La próxima semana vuelven a tener una cita con su espacio del motor favorito. Sean buenas en la carretera, pasen muy buena semana. Gracias por ver el video.